Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semanita? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, un poco resfriada, pero muy feliz de estar aquí. Cada semana me siento más a gusto grabando, muy feliz cuando interactúo con ustedes, cuando me dejan comentarios, hablamos, nos conocemos un poquito más. Me hacen muy feliz, de verdad. Así que muchas gracias por dedicarme un poquito de tu tiempo cada semana y acompañarme. El día de hoy estamos aquí en Villagallina de la Golzona, uno de los mundos más bonitos que hay en los Sims, y he hecho esta estructura que no tiene nada, excepto un poco de exterior y la forma. Porque en el vídeo de Idealista Decide Mi Construcción, mi querida Mai me dijo algunas propuestas que le gustaría ver. Todas me gustan, pero la que más me llama la atención es esta, la de cada habitación es un color diferente. Aquí tengo una ruleta con todos los colores que están en el juego, y vamos a girar para decorar cada habitación de ese color. El exterior está más bien en tonos neutros, girando en marrones y tal, y espero que me toque algo de marrón, o por lo menos algún color que yo pueda cambiar de aquí, para que pueda seguir utilizando lo que he puesto, porque si no, sería una pena, la verdad. He puesto un establo, un gallinero, algunos conejitos, que son muy lindos, algunos vegetales ya cosechados, y ya estaba yo pensando que no he hecho la distribución, así que si te parece, vamos a hacerla ahora. Esto va a ser la entrada de la casa, y por aquí tenemos un baño, y todo lo demás abierto. Pondré también una columna aquí, para tapar el hueco ese, porque la verdad que unir paredes curvas a rectas ha sido un dolor. Me ha costado muchísimo, así que es la única solución que le he visto. Puedo poner la escalera aquí en medio, y luego arriba, una habitación, otra, y un baño bastante grande. Y esta habitación realmente la puedo hacer un poco más grandita. Así, para darle una forma un poco más interesante. Luego voy a poner una puerta por aquí, para hacer una terraza, y listo. Sin matilación, vamos a girar la ruleta para ver qué color nos toca para el exterior. Negro. No me encanta. O sea, el negro es uno de mis colores favoritos, pero no me pega nada con la estética que estoy buscando aquí, la verdad. Pero bueno, afortunadamente, estos objetos pueden ponerse en negro. Si esto lo ves así, es porque como es del modo depuración, no te muestra los colores normales. Voy a poner el filtro de negro, para hacerme la vida más fácil, y vamos a ver. Voy a poner este marco del tejado. Voy a poner en la torre, esta piedra negra, y a lo mejor en esto. Esto es lo que tengo de momento, para el exterior de la casa. Vamos a ver si las puertas y las ventanas me ayudan un poquito. La verdad que es un poco rollo poner puertas aquí, y todo porque estoy encaprichada en tener una torre en la casa. Cambié el tejado porque me estaba poniendo un poco nerviosa el otro, la verdad, el de la torre. Este, que está en la categoría de negro, lo puedo poner y darle así un toque distinto. Ahora voy a poner columnas, que seguramente elegiré esta del pack de acampada, porque son muy bonitas y me gusta el grosor que tienen. Y lo voy a poner por todas las esquinas exteriores. Y para el tema de rebordes, solo hay en negro estos dos. Ahora voy a buscar unos cimientos que me gusten. Y puede ser que haga una combinación de dos tipos. Estos por aquí, para hacer un lago por debajo. Y a lo mejor uno de piedra o así de paneles en el otro lado. Y ahora voy a poner ventanas por el resto de la casa. Y creo que le pegan las del pack de cuatro estaciones. Por cierto, que hago la construcción de la casa fuera de cámaras, porque ya en mi canal tengo un video tutorial en el que explico cómo construir casas. Pero si alguna vez te apetece ver el proceso de cómo hago una casa desde cero, pues déjamelo saber en los comentarios para yo tenerlo en cuenta. Voy a ver si puedo poner vallas aquí. Y lo dejo aquí abierto para que los sims puedan subir. Y voy a poner este pedazo de candelabro aquí para iluminar por la noche. Y no sé si añadirle algún toque de color con esta jardinera. Esta celosía extra grande. Había puesto esta planta aquí para tapar que esto no podía estar redondo por fuera. Pero no es negro, así que voy a ver si puedo taparlo de alguna otra manera. Creo que lo voy a dejar así y lo voy a aceptar tal y como es. Tampoco se ve tan tan feo. Y yo creo que con esto, el exterior ya está. Vamos a ver la cocina verde. ¿Puede haber un peor color para hacer una cocina? Claro, estoy pensando que si voy a hacer la cocina de verde, la pared y los suelos tienen que ser verdes también. Y voy a hacerlo más bien concepto cerrado mejor. Para que se distingan bien los colores. Esta madera que es bastante discreta. Esto el juego lo considera verde. Y esto también. Cosa que bueno, sí. Tiene unos toques verdes, pero tampoco también puedo poner este piso. Gracias a Dios tenemos neveras verdes. Y voy a utilizar esta o esta. Aquí tengo dos opciones. O me voy con este lado, que es un verde muy suave. O me voy con un verde un poquito más fuerte para hacer el reto un poco más extremo. Y yo creo que voy a elegir el color más extremo para que se vea una diferencia entre, por ejemplo, si me toca un gris o un blanco. Y creo que en esta pared voy a hacer estantería verde. Aquí, para ponerle decoración. Ahora tenemos el problema del lavamanos. O del lavabo. Porque es que los colores son un poquito dudosos. Y creo que lo voy a hacer así. A ver si hay cositas de mascotas. Qué bueno. Cuatro, por ejemplo, para un perro y para un gato. El verde oscuro para la comida y el verde claro para la bebida. Esta señal aquí para el gato. Esta aquí para el perro. Y un cuadro aquí de amor por gatos y perros, porque yo los amo mucho. Como mi idea es que haya niños también, voy a poner estos típicos platos que todos decoramos alguna vez en el cole. Un caldero. Y una fuente para queques. Este jarrón realmente es lindo. Así que voy a intentar poner alguna planta adentro. Y debajo voy a poner las bolsas de comida para perros y gatos. Bueno, voy a poner esta alfombra por aquí. Podría cambiar las lámparas. Como por ejemplo esta, con la planta colgando. Y ahora sí que la cocina estaría lista. Vamos ahora a girar para el salón. Amarillo. No sé si al salón le iría bien. Y ahora que lo estoy pensando, no sé si cambiar la puerta y ponerla aquí. Sí. Y poner la decoración así mejor. Y listo. Creo que así está un poco mejor aprovechado el espacio, la verdad. Teles amarillas hay. Ya empezamos mal, la verdad. Porque no estaba yo visionando este tipo de teles para el salón. Igual no pongo teles. Estoy barajando algunas opciones para sofás amarillos. Vale. Creo que lo voy a hacer así. Voy a poner este sofacito aquí. Este por aquí. Y la mecedora aquí. Está un poco en medio de la escalera, pero se puede pasar sin problema. Y el champiñón aquí. Este cuadro me gusta muchísimo. Es de interiorismo. Voy a buscar algún tipo de actividad de interés para que los sims puedan hacer algo. Por ejemplo esto de punto. Lo puedo poner aquí. Una caja de juguetes para los perritos. Y voy a buscar algún tipo de estantería para poner en este hueco. Esta sí la puedo poner perfectamente. Y además tiene amarillo y negro y blanco. Un poco conectando lo de dentro con lo de fuera. A ver una alfombra bonita. Creo que antes de elegir la alfombra mejor voy a elegir suelos y paredes. Porque aquí es donde me voy a pegar la castaña. Me quedo con este entonces. Y ahora de papel de pared. Y vamos a ver ahora una escalera amarilla. Que solo hay dos. Soy muy fan de las alfombras así tipo pelito. Pero sintético. Nada de pelito de animales. Puedo poner una planta aquí colgando. Y voy a intentar combinar estas dos cosas para hacer una luz. Y que ilumine aquí desde atrás. Y como van a ver niños en la casa. Voy a poner por aquí un peluche. Esta plantita por aquí. Me falta como uno esto de aquí para la chimenea. Vamos ahora a hacer el comedor. El comedor será gris. Me gustan mucho estas mesas la verdad. Aunque nunca nunca utilizo estas. Creo que en mi vida he utilizado estas sillas. El tema del color gris es que apagan muchísimo las habitaciones. Voy a ponerle este suelo. Que es un poco más claro. Para darle más luz. Y para la pared lo mismo. Y ahora vamos a darle un poco de vida con la decoración. Esto está considerado como gris. Y ya que tiene un toque amarillo. Vamos a ponerla haciendo un guiño también al salón. Al igual que esta. Y voy a poner también chuches. Para que cuando las personas estén comiendo. Y las mascotas vengan. Porque siempre las mascotas vienen. Pues así les damos algo de comida para ellas. Y la voy a poner en esta estantería. Voy a poner esta. Porque tiene bastantes tonalidades de grises. Y es de las pocas que se pueden poner en el medio del comedor. Pegatina de perros y gatos. Una planta y listo. Por el tema de la luz me vuelve a pasar lo mismo. Así que tengo que buscar alguna que encaje directamente. Y este sería nuestro comedor gris. Para terminar la planta de abajo nos queda por hacer este baño. Morado. No sé si habrá todo lo necesario para un baño en morado. Vale, muy bien. ¿Qué es esto? Si alguien me puede explicar un poquito. Porque siempre me pasa lo mismo. Es que no lo puedo entender. Pues nada, voy a tener que poner aquí. Para los gatos. Para que hagan sus necesidades. Lo voy a poner por aquí. Para intentar tapar un poco el tema de que la pared está de otro color. Voy a quitar esa ventana. Esta columna la pongo negra. Y esta amarilla por el salón. Para la entrada voy a poner esto. ¿De qué estamos? Ay, de verdad. Yo intento de verdad que las cosas vayan bien. Pero no me colabora el juego. Este papel de pared, según yo, tiene así también un poquito de amarillo y verde como el salón y la cocina. Y azul lejos del piso. Esto tiene un poco de sentido. Ya que como a los infantes les cuesta subir las escaleras. Si está abajo jugando, pues tiene un baño aquí de urgencia. Algo más de decoración. Como estas toallas aquí enganchadas de la cortina de la ventana. Y tengo que buscar una puerta. Pondré esta. Puedo poner esta de cristal aquí. Y con esto tendríamos el baño de la planta baja. Vamos ahora a girar para la habitación principal. Naranja. No me disgusta el naranja. Y yo creo que lo voy a dejar así. Mirando las opciones, me gusta bastante esta. Aunque en ese caso igual la pongo por aquí porque el cabecero es muy grande. Ruedo un poquito más la puerta para que no esté ahí tan pegada a la cama. Y aquí hago el estudio. Estas mesitas de noche son un poco raras, pero molan. Y un armario en alguno de estos lados. Y este espejo aquí. Que me parece de los más bonitos del juego. Este cuadro que tiene toques lilas. Y creo que queda bastante bien. Ahora mi idea es buscar alguna alfombra que tenga el naranja, marrón y lilas. También está esta que está muy chula. Esta no está mal. Pero creo que al final me voy a quedar con esta. Y no sé si la utilizaré para el estudio o la quito la otra. Creo que voy a hacer un escritorio más bien discreto. Para que no sea tan tan cantoso todo. Y de ordenador puedo utilizar esto. Y estoy pensando seriamente si a lo mejor quitar el espejo y poner dos butacas aquí. Creo que al final voy a utilizar esta de las cuatro estaciones. Porque siempre estoy utilizando la de minicasas. Es que me gustan muchísimo. Entonces para cambiar un poco. Y estaba esta que tiene tonos lilas. ¿A quién voy a engañar? Me gustan demasiado. Como en el salón hay cosas de punto. Pero voy a poner este libro de punto aquí. Y algunos detallitos más. Como esta caja de manualidades. Y esto de punto detrás del ordenador. Esta planta lila y naranja. Unas joyas por aquí. Y la luz del pack de fitness. En verdad puedo poner alguna planta más por aquí. Como esta del pack de rumbo a la fama. Y de momento creo que esta es mi habitación favorita de toda la casa. Vamos a por el dormitorio infantil. En el que espero poner a un niño y a un infante. Como me ha vuelto a salir verde. Lo que voy a hacer es quitar las opciones que ya han salido. Marrón. Por favor. Me hubiera encantado marrón para cualquier de los tres espacios que quedan. Vamos a dedicar este rincón para el infante. Con esta camita. A lo mejor estos zapatitos aquí. Y me estoy dando cuenta que no tengo camas de mascotas. Así que igual puedo ponerles que duerman aquí. No sé en qué momento el jugo piensa que esto es marrón. Igual este. Que tiene marrón, crema y verde también como esto. Pongo a los pies de la cama la mochila del cole. Esto sirve para cambiarse de ropa. Así que por esa parte lo tenemos cubierto. Y de juguete voy a poner esta casita de muñecas. Y estoy dudando entre hacer que esto sea un pasillo y zona de juego. Y dejar esto para estudio o no. Voy a poner aunque sea esto de juguetes. Para asegurarme que los niños tengan algo más que hacer. Y una mesa debajo de la cama. Un lapicero. Unos cascos con música. Otra vez pegatinas de los perros y los gatos. Estas jirafas de pelucho por aquí. Este cuadro. Y de luces. Estas. Y a lo mejor debajo de la cama puedo poner una. Como esta que es una planta súper bonita. De piso me gustaría poner una muqueta. Y de papel de pared. Hay un montón de opciones. Pero yo creo que me voy a ir por algo así. Para que no esté tan oscuro. No quedó tan mal la habitación. En verdad quedó acogedora. ¿No? Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Ahora queda el baño principal. Que por favor nos toque blanco por favor. Porque si no, no sé si el resto de colores hay de todo. Otra vez marrón. Así que voy a sacarlo de aquí. Y voy a girar de nuevo. Oh, gracias Dios mío. Gracias. Menos mal. Puedo arreglar el horror de baño que hice abajo. Estoy aquí un poco barajando las opciones para el suelo y la pared. Y capaz pongo esto. No sé. O mármol blanco. Estoy súper contenta de que nos haya tocado blanco. Puedo poner otro orinal por aquí. Y el retrete normal pues me gusta siempre ponerlo detrás de una... Siempre no. Pero me gusta normalmente ponerlo detrás de una pared. Yo estoy pensando que por tema de espacio mejor voy a utilizar un combo de ducha y bañera. Esto lo pongo por aquí. Y para el lavamanos me gusta mucho poner dos, la verdad. No sé si es que es porque en mi casa toda la vida hemos tenido dos en los baños. Bueno, en uno de ellos. Y entonces como que siento que es mucho más práctico. Papel higiénico que nunca falte. Puedo poner un jabón, toallas. Y este mini armario voy a intentar buscar una alfombra como esta. Y el baño estaría listo. Vamos a por la última habitación que es el pasillo. Y que me da miedo porque los últimos colores que quedan son un poco... Complicados. Azul. No sé por qué en algunas habitaciones hay como un reflejo así en el suelo y en otras no. Y luego para la pared. A lo mejor este. Importante. Juguetes de niños en azul. Tal y como había dicho antes. Puedo poner también otra casa de muñecas. Y algunos juguetitos más. Luego en esta pared puedo poner alguna estantería. Otra caja de juguetes para los perros y gatos. Aunque estoy pensando que como no hay televisión... Voy a ver si hay televisión primero. Como no hay televisión en la planta de abajo. Igual podemos poner una aquí. Pongo la casa de muñecas por aquí. Y así esto sería como más bien una zona infantil. Y aquí una zona de estar. Puedo poner este sofá que nunca lo he utilizado desde que me compré el kit. Y tiene un toque así un poco infantil. Así sí pueden pasarlo sin problemas. Me gusta este póster. Así que lo voy a poner. Tiene lo que es el azul del pasillo. Pero también tiene así tonos lilas como en la habitación principal. Y en la de los niños. Otro póster por aquí. Y la iluminación. Me duelen los ojos. De lo brillante que está la habitación. Tiene unos postrecitos por si le dan tos o mientras ven la tele. Y un juego de té. Y yo creo que con esto ya tendríamos el pasillo. Lo último que me queda es hacer las terrazas de delante y de atrás. Que van a ser en negro porque son parte del exterior. Y ya vengo para enseñarte cómo ha quedado el resultado. Esto es lo que he hecho para la terraza delantera. He puesto cuatro sillas. Por las cuatro personitas que viven en la casa. Aquí con una vela muy sencilla. Y unas jardineras verticales para plantar sus cositas. Y para la parte trasera. He hecho una zona de parrilla. También para lavar las cosas y tirar los desechos. Con una mesita súper cómoda. Y aquí nuevamente una zona de niños. Con una máquina de experimentos. Una casita, un tobogán. Y unas cortinas aquí. Pues para tapar por si quieren más intimidad. Y unos columpios, obviamente. Vamos a enseñar rápidamente lo que hemos hecho de la casa. Este será el exterior. Que está muy chulo. En la primera planta tenemos el comedor gris. El salón amarillo. Que me gusta. El comedor es un poco más mes. Pero el salón amarillo tiene su toque. El baño lila. Que si no hay algún desastre no es un vídeo mío. Así que nada. Ya la seña de identidad. Luego la cocina verde. Que bueno. No está mal. Aunque no es de mis cocinas favoritas. El pasillo azul. Bastante completo. Con una televisión incluso. Que da salida aquí a la terraza. Y también conecta con el dormitorio principal. Que me gusta muchísimo. La verdad. El dormitorio infantil. Que me sorprendió. Porque cuando salió el marrón pensé que iba a quedar feo. Y para nada. El baño blanco. Que lo amamos. Nos ha salvado la vida. Y la terracita de abajo. Con sus columpios. Su zona de barbacoa. Y todo. Y nada. Este ha sido el reto. Muchísimas gracias a Mai. Por la propuesta. Gracias a todas las personas. Que me dejan comentarios. Con ideas. Yo intento siempre. Hacerlas todas. Si te ha gustado el vídeo. Déjamelo saber en los comentarios. Ya que me hace mucha ilusión leerte. Como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio muchísimo. Y te mando un abrazo muy grande. Donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.